Hubo todo tipo de propuestas, pero quizás las que marcaron aquel principio del siglo XIX fueron, por un lado, Frankenstein, el moderno prometeo de la ya bautizada Mary Shelley, y también el vampiro de Coridori. De hecho, el vampiro influyó muchísimo posteriormente en la que fue, o en la que es la novela de vampiros más importante de la historia, el Drácula de Stoker. Hay que decir que aquello despertó una pasión impresionante muy por la literatura gótica, donde aparecen personajes como Joseph Sheridan de Fanon, con su obra Carmilla, la primera vampira femenina de la historia a nivel literario, también, por supuesto, Byron y Coridori. Y este señor que había aquí sentado, bueno, combinado a ser un hombre bastante apacible, ¿verdad? De hecho, era conocido como el bondadoso Barba Roja, un hirvotés gigantón que construyó la obra más fascinante y posiblemente que más pesadillas ha creado desde que se ha publicado en el año 1897. Él es Abraham Stoker, el creador de Drácula. Pero esa pasión derivó a intentar saber más. Yo quería saber si los personajes que de una forma u otra estaban haciendo que un Lorenzo muy buencito durmiese muy poco, eran reales. Y así, mirando en esa historia, aparecieron estos dos personajes. El primero es Vlad Tepes. Este personaje nació en el año 1431 en Rumanía. Era príncipe de Balakia. Y fue un hombre que se caracterizó por un autor extraordinariamente profundo a la hora de combatir contra el turco. Era un país de frontera. El avance de los turcos era voraz, era tremendo. Y este hombre estaba aquí para contenerlos. ¡Gracias! ¡Gracias!